están informando un brote de posible virus Kawasaki en lo de Soto, Oaxaca. Habitantes de este municipio denunciaron que el consumo de agua contaminada ha generado una epidemia de infección grave en la piel de las personas relacionada al virus de Kawasaki. De acuerdo con dicha queja lanzada en medios locales, ciudadanos señalan que esto se debe a que el agua no tiene el tratamiento adecuado, pues el edil, leiva, carmona y su cabildo no acabaron la obra del río, por eso llega así, indicaron. Se sabe que el centro de salud, las personas han presentado esta infección en la piel, presuntamente fueron diagnosticadas con el virus Kawasaki. De acuerdo con los pobladores, las autoridades municipales no han dado a conocer este hecho que consideran es un caso crítico de salud pública. A través de todos los medios de comunicación, están haciendo un atento llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como al gobernador del estado, Salomón Jara, a la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Oaxaca, para que intervengan y envíen médicos para atender a los pacientes en San Juan Bautista, la Secretaría de Salud de Oaxaca, la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud.